Me da mucho gusto saludar al diputado del Partido del Trabajo, hombre, fundamental en este proceso de transformación, amigo de este espacio libre como el viento, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Le agradezco que en su apretada agenda y en la Cámara de Diputados nos tome esta comunicación. ¿Cómo estás, diputado? Un abrazo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Pues como comentas, acabamos de terminar hace unos minutos y hasta la sesión del Pleno, la inauguración del diálogo nacional se le llamó a los debates que se van a hacer en torno al paquete de reformas constitucionales enviadas por el compañero presidente. Porque mira cómo son las cosas. Alegan intromisión del compañero presidente en el proceso electoral porque en uso de sus facultades presenta una serie de reformas constitucionales para discutir cómo fortalecer la política social, la justicia social en el país, entre otras cosas importantes. Y no dice nada. A mí me obligaron intervenciones muy majaderas del PRD y de Movimiento Ciudadano a plantear el tema de la conjura de las derechas de fuera del país que están financiando la campaña de narco presidente y de narco candidata. Y que están orquestando algo que ya han probado en otros países. Lo hicieron con Donald Trump para que ganara la presidencia y inició este tipo de cosas, haciéndole una campaña de denuestro, de calumnias. O sea, no es ninguna almita bien hechora Hillary Clinton, pero se fueron con todo a defenestrarla de maneras inimaginables con Cambridge, Cambridge que es analítica, analítica y analítica. Y luego de esa forma se hicieron con supuestas encuestas, no con supuestas, con encuestas en Facebook, se hicieron de la información de un cierto número de personas y luego de los amigos y luego de los amigos. No te hago la historia larga, tienen, tuvieron acceso a la información de toda la población de Estados Unidos, que en las redes sube uno muchísima información y la gente no se da cuenta. Y entonces a Cristina Fernández la acusaron de narco presidente, a Evo Morales lo acusaron de narco presidente, a Alberto Fernández, pues no de gratis, como gana una bestia peluda como Millet, con este tipo de cosas. Este lo hicieron con Correa en Ecuador. Es una forma de que demostró, me dice, me comentas fuera el aire que entrevistaste a este hombre, a Julián Macías, que de manera muy clara te acredita cómo funciona el troll center, cómo se articula con los bots y económica y política de. Ahora se entiende que fue a ser Berta Xochitl Galvez Ruiz a Estados Unidos y España, porque el ataque empezó desde el gobierno de Estados Unidos. La verdad se ha dicho a ese artículo de Golden diciendo que habían financiado y como porque el latino no es creíble. Y de ahí se fueron a decir narco presidente y llevan cuatro semanas con el tema. Ahorita es la efeméride del asesinato del presidente Madero, que fue asesinado después de un golpe de Estado que encabezó, que no encabezaba a Victoriano Huerta, pero que acabó él consolidando en su favor. Y hablan de narco presidente y de narco candidata. O sea, con cualquier pretexto, fui en la mañana a un supuesto debate con Kenia López Rabadán y la senadora Laura. De este se me va luego su apellido este y lo mismo con Azucena, hay con Azucena Oresti en Radio Fórmula, no? Sí, entonces este lo mismo narco presidente y el Zócalo gritando. Ballesteros, 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 Laura Ballesteros, suplente de eso, de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Dicen que son una tercera opción. Son lo mismo, hombre. Ahorita Movimiento Alcoholizado, le digo yo que no van a participar en los diálogos, que es un show, que es una farsa, que no sé qué. Pero participa en la intervención inicial con toda la prensa. Hay presidente, pues si no va a participar, pues no va. Pero si va y descalifica un esfuerzo de discusión, pues los que hacen teatro son otros. Entonces, muy grave el asunto ya hoy pidió. Yo también ya le comentaba a mi compañía Claudia C. Mopardo que hay que presentar una denuncia ante el INE, exigir su intervención, rastrear el financiamiento de esa campaña odiosa en contra de nuestro movimiento, en contra de los dos líderes de nuestro movimiento, líder y lideresa. Y este porque no hay marco legal, hombre. ¿Nos estás confirmando que se va a solicitar la investigación oficial del INE a esta campaña sucia? Absolutamente, absolutamente. De hecho, vamos a pedir que en la próxima sesión del órgano electoral se discuta en el pleno del Consejo General esta solicitud que estamos haciendo. Porque ya cuando intervengan puede ser que el daño sea irreparable. Entonces, esto rompe toda equidad porque no solo es millones de dólares en favor de una candidata de Berta Xochitl Galvez Ruiz, del exterior, una injerencia de una conjura de las derechas fuera del país. Entonces, es muy grave. Ahí está Aznar, ahí está el tomandante Boruelas, que es el único mexicano, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón José, expresidente de Colombia, de Chile, de derecha, por citar algunos. Entonces, porque además se han publicitado sus reuniones. Donald Trump mismo que juega ese juego. Entonces, es muy, muy grave, muy grave. Diputado. En riesgo la democracia, diría yo. Ellos que dicen que luchan por la democracia, en riesgo la democracia. No sé si ya te percataste, pero hoy es un buen momento para volverles a exigir que se pronuncien por el caso de Genaro García Luna. Hoy se cumple un año de que fue sentenciado culpable en una corte en Nueva York. Hay que recordárselos, hay que recordárselos. Ahora que andan como Chile de todos los moles, pues que digan algo sobre el verdadero narco, no? Claro, claro. Qué bueno que recuerdas. Fíjate a mí. Yo no tenía presente que hoy se cumple un año de que declararon a Genaro García Luna narco, que era el jefe de la policía del gobierno usurpador de Calderón. Entonces es una desvergüenza porque acá sin ninguna prueba, con una patraña de artículo, con una campaña que tiene que ver, reitero, millones de dólares detrás, con millones de mensajes posicionando el mensaje narco presidente y narco candidata, sin una sola prueba, porque no la hay en una calumnia majadera y vil. Pero hay gente de la derecha que se las cree o que por lo menos lo repite con todo este odio movido por el racismo y el clasismo que tienen en contra de nuestro mundo, que solo se les ha dado beneficios. Y yo no quiero que nos lo agradezcan o nos lo aplaudan, pero por lo menos que jueguen limpio, que hablen con verdad. Oye, diputado, cuando tenga que salir corriendo, porque le he pedido que llegue a este compromiso con la audiencia de Sin Censura, pero sé que anda muy ocupado. A ver, nada más para que quede claro que vergüenza y políticamente hablando que Laura Ballesteros Mancilla sea la suplente de Xochitl Galvez y que vaya a defender en los medios a Movimiento Ciudadano. Es el mismo cochinero, por más que digan pelearse entre ellos. Exacto, pero dice que es la tercera vía y además se pone ahí a amenazar porque nada más les dices algo fuerte y ya casi que faltaste al respeto y de ahí saltan triple salto mortal, violencia política, género. Yo dije, no, no, así no, no vengo a este espacio, hombre. Entonces, porque si no es un debate entre iguales, si no es un debate político serio, si van a buscar la descalificación y la trampa, pues no hay nada que discutir. Porque quería que le hablara de usted y que le dijera senadora, oiga, yo no pido que me hablen de usted y me digan diputado. No, no, usted es un debate político porque se enojó mucho de que le preguntara si de quién era suplente, porque eso define mucho de lo que de tu actividad. Mi trayectoria, pues sí, tu trayectoria, pero yo sigo preguntando justo en tu trayectoria es de quién eres suplente. Y es suplente la candidata del frente guango de derecha. No, bueno, este de verdad que qué cachaza para estarse planteando como una opción diferente, estar descalificándonos. Bueno, hasta Patricia Mercado ya dijo yo me hago un lado como vocera de la candidatura de Álvarez Maynes por la incorporación de Sandra Cuevas. Este es muy fuerte el asunto de del oportunismo, de la inconsistencia, de la incongruencia, de la hipocresía, del doble discurso. Igualitos que el frente guango de derecha que hablan de democracia, que hablan de que el respeto a las instituciones, pero están promoviendo, están siendo beneficiarios, no promoviendo. Están siendo beneficiarios de una campaña de millones de dólares desde el exterior en favor de Xochitl Galvez. Pero como no, por más que digan de Xochitl, no le sirve. Entonces, narco presidente, narco candidata a Claudia Sheinbaum Pardo en una intención de desalentar, de confundir, de generar la idea de que todos somos iguales, de buscar con malas artes, con mentira, con engaño, con diatriba, con calumnia, avanzar electoralmente. Es gravísimo, porque más si es un esquema probado, no es que se les acaba de ocurrir. Ya dije en qué países se utilizó para lograr triunfos de la derecha. Este Cambridge Analytica fue clave para el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos cuando llegó a la presidencia contra todos los pronósticos. Y si le mueve, seguro estuvo ahí en Argentina en torno a mi ley. Pues que Julián Macías, que en Argentina, en donde llega a la ultraderecha, es de donde salgan muchas de estas cuentas y de estos mensajes de narco presidente o narco candidata. Y otro lugar, sea España, en donde vive Calderón, en donde vive Peña Nieto, en donde vive Salinas. Yo soy muy mal pensado. Y además que habla de... Y a donde fue Xochitl. Exacto. Y además habla de personajes que estarían ligados a casos de la DEA. La DEA que está detrás de esto de Tim Golden y ProPublica y Anabel Hernández y la Doche Vele. Exactamente, exactamente. De ese tamaño es, porque fíjate, otra vez volvemos a recordarlo. El ataque inicia con el artículo de Tim Golden, que no dice... Si tú ves la cabeza y ves el artículo, nada que ver. Porque tú ves el artículo y el artículo dice, bueno, ahora sí que dicen que le dieron dinero. A mí no me consta que se haya entregado el dinero. Y no me consta que si se entregó ese dinero, lo hubiese sabido López Obrador. O sea, todo falso. Y sin embargo, comparte ahí, además patrañas, que la Barbie, indignado porque el tribunal electoral le había dado el triunfo a Calderón, dos millones de dólares que no representan nada en una campaña electoral. Este iba a secuestrar al presidente del tribunal electoral en el tribunal electoral. Es que en su casa ridículo y que como vieron al ejército, entonces ya no lo hizo. Una serie de cosas absurdas. Como para un presidente no quiso reunirse en 2006 con Elba Ester Gordillo, que hubiera podido ayudar al triunfo porque atraía la coordinación de los diputados del PRI, que ya habían abandonado a Roberto Madrazo porque se había ido a un lejano tercer lugar. No quiso en una reunión en Valle de Bravo, lo comenta en su libro, no quiso acordar con los oligarcas que no querían pagar sus impuestos y querían seguir teniendo beneficios fiscales por llamarle al atraco a la nación, que es que no paguen sus impuestos y que ahí pudieran haberlo financiado para la campaña sin ningún problema. Y salen con el absurdo del narco y Laura Loret con este otro que no, que fue un grupo que ni siquiera existía, un grupo criminal que ni siquiera existía en el tiempo en que están hablando. Y entonces van con toda esa campaña, con todo ese griterío que aturde a algunas personas y que les ha, insisto, les ha sido útil en otros procesos, en otros países. La dictadura que permite a los opositores a marchar, diputado. Y además, Enrique Krause comparando el 2024 con el 68. Qué bárbaro, qué bárbaro, pero además ni marcha. Fíjate cómo son las cosas, porque más lo repetimos. La marcha, ¿cuál marcha? Ya marcharon, pero no hubo ninguna marcha. Llegaron, fue una concentración en el Zócalo, con un discurso del que era el árbitro, que yo les decía que ni árbitro vendido llegaba, que era un jugador del otro equipo, ya se quitó la careta. Un discurso tramposo, un discurso en realidad donde están defendiendo a la oligarquía. Ahí estaba Marco Cortés, ahí estaba Jesús Zambrano, ahí estaba Margarita Zavala Gómez del Campo. Solo por citar algunos ejemplos de los ciudadanos, claro que son ciudadanos, pero se dicen ciudadanos los que no tienen supuestamente ningún vínculo partidario. Bueno, sí, era una marcha en favor de Xochitl, Berta Xochitl Galvez Ruiz. Entonces, están actuando de manera ilegal, con hipocresía. Se sienten soñados porque llegaron el Zócalo, pues la izquierda, desde 1982 con Arnoldo Martínez Verdugo lo llenó y luego con el Genio Cárdenas a finales de los ochentas. Calcúlenle cuántas décadas nos llevó llegar al poder como para que vean lo que les espera. Y eso si hacemos mal las cosas, porque si las hacemos bien, no van a poder sacarnos en muchísimo tiempo de las responsabilidades de la conducción del gobierno de la patria. No a nosotros, a nuestro movimiento, porque nosotros somos finitos. O sea, ya quisiera yo vivir 50 años más, no veo cómo, pero nuestro movimiento va a persistir. Y eso no quita que señales estas cosas, que señales esta conjura de las derechas, porque atrás hay grandes empresas de petróleo, de energía eléctrica, de todas las cosas que han venido saqueando al país. Estamos hablando de gente que tiene miles de millones de dólares, que tiene intereses económicos muy poderosos y que no se resignan a que ya no puedan meterle mano al presupuesto nacional y al patrimonio de nuestro pueblo, que quieren volver por ahora sí que por sus fueros y sus privilegios y que están financiando con todo la campaña de odio y de desinformación. Así es que aquello de 2006 es un peligro para México en contra de López Obrador. Es un juego de niños comparado con la campaña que está enfrentando nuestra candidata, Claudia Sembaupardo y el propio compañero presidente López Obrador. Me permite si te alcanza el tiempo, diputado. Sí, para cerrar. ¿Qué piensas de estas críticas a las listas de candidatos y de opciones para el Senado y para las diputaciones? Tú sabes que yo soy crítico también de ciertos nombres y apellidos. Entiendo también que se busque el plan C. Habrá algunos que dicen no más chapulines, que no aprendimos con Germán Martínez y con Lili Telles. En fin, ¿tú qué piensas de esto? No he visto. ¿Ya dieron a conocer las listas de Morena? Creo que todavía no, ¿no? Van al proceso de insaculación, lo acaba de anunciar Zutlali Hernández. Ah, pues ahí está. Entonces te están especulando. Todavía no está la lista, pero hay muchas críticas. Yo las he visto sobre las candidaturas de mayoría, sobre algunas, porque además son algunas, no son ni la mayoría ni nada parecido. Y nuestra compañera Claudia S. Mampardo leyó una parte del libro de Gracias del Compao Presidente sobre el superar sectarismos, que es muy fuerte, donde plantea el tema de que las personas deben ser medidas en una coyuntura. Se tienen que hacer cargo de su trayectoria, eso lo digo yo. Pero eso no quita que en determinado momento, en este momento de definiciones, pues hay dos proyectos. Y hay gente que estaba en el PRI, en el PAN, y que dicen, pues yo en estos dos proyectos a mí no me representa el que encabeza a Berta Xochitl Galvez Ruiz. A mí me representa el que encabeza el presidente López Obrador y Claudia S. Mampardo. Pues, o sea, ¿por qué no van a tener un espacio aquí? Además, si queremos ganar no solo la mayoría, sino mayoría de dos tercios. Y siempre habrá quien diga que no son lo suficientemente consistentes o puros. Entonces, ¿quién da los certificados de buena conducta? Fíjate, te voy a poner un ejemplo de un paisano tuyo, que es un hombre que yo estimo y respeto mucho. Alfonso Durazo fue secretario particular de Colosio, y fue secretario particular de Fox, y fue miembro de hoy Movimiento Ciudadano. Hoy es el presidente del Consejo Nacional de Morena, y yo no creo que alguien se atreviera a cuestionar el aporte, la congruencia, el compromiso de nuestro compañero gobernador de Sonora. Pongo el otro ejemplo, otro ejemplo, Gabriela Cuevas. Gabriela Cuevas llegó en todas estas personas que venían del PAN. Se ha mantenido firme nuestro movimiento y ni cargo tiene. Tú fue diputada la pasada legislatura, esta que está terminando, de la que yo formo parte, ya no estuvo y sigue en el movimiento. Y es cierto que gente como Germán Martínez, que ahí está en el INE representando al PAN, o como María del Carmen Telles, tuvieron un lugar, tienen un lugar en el Senado de la República, y en el caso de Germán Martínez regresó a su seno materno, con los paneaguados, y en el caso de María del Carmen Telles, pues le quedó claro que eso es lo que está en consonancia con sus puntos de vista. Pero en su momento nos ayudaron a ganar. En su momento aportaron para lograr ese triunfo tan importante, el 53% reconocido en torno al compañero presidente López Obrador. Son temas polémicos, sin duda. Son temas que generan irritación, inclusive en compañeros, compañeras, pero es momento de definiciones. No hay más que dos proyectos. Claro. Y hay que tomar partido. Y eso quiere decir que no se critique, no. Eso quiere decir que se aguante, no. Eso quiere decir que no expresen sus puntos de vista, no. Nada más que no hagamos la tarea a la derecha. O sea, que la crítica nos ayude para mejorar nuestras decisiones, que siempre se pueden perfeccionar, pero que no sirva para el golpeteo de la derecha. Traemos esta ofensiva de narco presidente y narco candidata. Y hay quien está viéndose el ombligo porque el candidato o candidata que ya quería no quedó, o su candidatura no se logró. Yo imagínate, podría estar amargado porque no alcancé el objetivo. No, no. El proyecto es lo más importante. Claro que no la dices. Y para cerrar, ¿cómo va? ¿Cómo podemos analizar la guerra contra la corrupción que encabeza el presidente desde esta cuarta transformación? Cuando tenemos casos casos como el de Lozoya, yo entiendo que yo entiendo. Es que no hay manera, la impunidad tiene que ver con el poder judicial que garantiza la impunidad. Que fue Lozoya, antes fue Rosario Robles, ya han soltado cualquier cantidad. Nos comentaba, no cometo ninguna infidencia si te digo que en la reunión con la secretaria de Seguridad Ciudadana, nos comentaba de presos peligrosísimos que tienen despachos de abogados muy poderosos. Y con relaciones muy fuertes con los jueces que logran que les vayan quitando denuncias muy serias de crímenes. Bueno, de crimen organizado y los van abriendo el camino para. Es el poder judicial o es la Fiscalía General de la República que también está fallando? Es el poder judicial, porque a la Fiscalía le carga. Ahora sí que a la Fiscalía le cargan el muerto de que hace mal el trabajo. Pero en realidad es el poder judicial y se traen ahorita el tema de que el compañero presidente en la mañanera compartió que le decía al presidente de la corte. Oye, están liberando por nimiedades, se van por las ramas los jueces en vez de impartir justicia y están liberando criminales. Ahora ya están diciendo que le daba instrucciones a Saldívar. Ahora ya están diciendo que había una intromisión al poder judicial y que eso es lo que quiere y que por eso el plan C. O sea, son. Son vulgares en sus mentiras, en sus cómo tuercen las cosas. Pues diputado, yo siempre te agradezco la deferencia con Sin Censura. Estamos al pendiente. Te mando un abrazo para le abrazote. Cuídate el diputado. A qué hora es la videocharla? Ya se fue? No, hasta las seis, hasta las seis, todos los días a las seis, este, pero hoy traigo un día complicado, traigo un día complicado, pero a las seis es la videocharla de seis a siete en Fernández Norona en Facebook y GF Norona en YouTube todos los días. Y si hay cambio de horario, el otro día en la sesión del INE, como cuatro o cinco horas de receso, acabamos casi a las once de la noche, estaba haciendo cerca de la medianoche la videocharla, hombre. Yo te agradezco por tus generosas menciones en la videocharla hace unos días. Estamos al pendiente, diputado. Un abrazo. Cuídate el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Norona, y le agradezco mucho por su paciencia.